que tal amigos como les va un nuevo vídeo en el canal de youtube y esta vez ya les quiero comentar que pasamos los mil suscriptores en el canal estamos muy contentos por este logro este era uno de nuestros primeros objetivos vamos a ver un vídeo que preparé que está buenísimo y tiene que ver con algunos tips psicológicos algunas cositas que te van a venir muy bien tenerlas en cuenta al momento de afrontar un partido de tenis vamos a verlo bueno vamos a ver entonces preparé cinco tips psicológicos o cositas a tener en cuenta al momento de afrontar un partido de tenis te voy a decir cuál es el primero a mi entender y que sirve tanto para el tenis como para otros deportes como para la vida en el tenis la competencia es con uno mismo si es un deporte individual y uno tiene que tratar de convertirse en la mejor versión mejorar no solamente sus golpes sino también su cabeza su físico y también su corazón al momento de luchar el partido y prepararse para dar batalla en el buen sentido de la palabra entonces ese es el tip número uno que quiero decirte vamos a pasar al tip número 2 maneja los tiempos manejar los tiempos dentro de la cancha tiene que ver con las situaciones del partido no a veces van a ser favorables a veces van a ser desfavorables entonces eso tiene que ver con acelerar o pausar algunas situaciones cotidianas de los puntos por ejemplo al momento de alcanzar una pelota al momento de hacer el cambio de lado de tomar agua de ir a buscar la toalla hasta de atarte los cordones te diría así sólo puedes hacer más rápido o más despacio en función del score en función de cómo te sientas en función de tu cansancio en función de cómo se está dando el partido entonces esa es otra cosa muy pero muy a tener en cuenta si vamos a ver todavía nos quedan tres tips vamos a verlo ahora en un segundito bueno vamos al tip número 3 y ustedes saben que yo soy muy pero muy futbolero entonces voy a tener una situación de fútbol al tenis el tenis al igual que el fútbol es un deporte para aprovechar los buenos momentos si en el tenis los buenos momentos cuando uno está con un buen feeling cuando las cosas se van dando hay que tratar de aprovechar la sumatoria de todas esas cosas está bien y teniendo en cuenta algo que ya lo he mencionado en algunos vídeos que aquí arriba les voy a dejar la lista de reproducción sobre consejos de tenis tengan en cuenta que en el tenis vos podés perder más puntos que el rival y sin embargo sacar el partido adelante eso es algo que también tenemos que aprovechar está bien vamos entonces al número 4 al tip número 4 que lo voy a denominar de esta manera no prejuzgar pero porque porque a veces justamente como la competencia es uno contra uno uno va viendo o el historial o va viendo el ranking o a quién le ganó o con quién perdió y todo eso es prejuzgar porque en la cancha entra uno contra uno y como siempre digo es como a los boxeadores cuando le sacan el banquito le sacan el banquito lo suben al ring y arreglate bueno en el tenis también si nosotros nos ponemos a analizar que el jugador es superior que el jugador viene teniendo grandes resultados o al todo lo contrario que el jugador le voy a ganar caminando todo ese prejuzgar seguramente va a atentar emocionalmente contra mi sentir adentro la cancha está bien entonces yo les diría que traten de dejar todo eso al margen y entrar a la cancha de la mejor manera preparado como les dije estos 34 tips anteriores sí y relacionándolo con el que viene ahora el tip número 5 que tiene que ver el preparar el partido no a veces uno comienza a prepararlo el lunes en el tenis social y por ahí juega el sábado y eso te lleva que el jueves esté nervioso el viernes esté sin dormir el sábado entres y pasa el partido en un ratito entonces yo lo que te sugiero es que los partidos empieces a prepararlo un rato antes una hora antes generalmente cuando uno empieza a cambiarse para ir al club a jugar ese partido es un buen momento para prepararlo otros dicen cosa que también coincido es cuando uno llega al club cuando uno llega al club muchas veces se calza los auriculares va al vestuario se cambia se pone a pensar y ahí sí está bien pero es un fragmento mucho más corto en tiempo el que nosotros debemos preparar entonces con este estoy dejando el quinto tip relacionado con la parte psicológica o emocional para afrontar un partido de tenis de la mejor manera acordate que ya somos más de mil los suscriptores en el canal cosa que estamos súper contentos por el logro te invito a vos también a suscribirte apretar la campanita también para que te siguen las notificaciones y espero que me dejes en los comentarios que te pareció el vídeo y si te gustaría alguna temática en particular para que vayamos trabajando en los próximos envíos del canal de youtube te recuerdo soy gustavo parodi desde argentina y para el mundo aprovecho para agradecerles a dunlop argentina por el esponsoreo marca líder en raquetas pelotas y accesorio de tenis también a snagwire si quien me viste y realmente estamos haciendo un trabajo espectacular este posicionando la indumentaria nuevamente en el tenis y por último a tenis olick quien con su escoda 3.0 está generando una revolución tecnológica en el tenis porque porque es un dispositivo tecnológico que reporta toda la información de tus golpes a una aplicación y de esa manera si lo podés medir lo podés mejorar gracias a todos ellos seguimos creciendo en este canal de youtube que nos vemos en el próximo vídeo y 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